porque ya me están hablando que también hoy es día del panadero es por la harina quizás el panadero huele el panadero ya no venden pan así en saco si claro en los barrios caliente en los barrios huele señores yo no sé una cosa los ladrones respetan el pan si el del colmado si por ejemplo en los colmaderos la funda de pantalantes a las 5 de la mañana pasa el panadero y la deje ahí en un clavo y nadie se lo roba es un código de calle nadie ha violado eso en ningún barrio eso es lo que salva a familias profesores en los barrios y los que no saben eso perdón yonguito pero se roba un aguacate en el colmado y hasta por ejemplo y hasta si pasa un platanero le toman los platanos y se lo llevan pero es un código de respeto en todo barrio que nadie se atreva a tomarle la mano ponerle la mano un saco de pan nunca nadie aló buenas aló estamos bien mi hermano y bueno que son esos pancitos qué caliente yo sé el pregunte pero que donde se el vive porque por Villa Consolino el rico sabe que la funda se la llevan mientras para la mañana ¿como es? que se la llevan ¿la funda de qué? del pan no, no, no eso no se viola los ladrones no no, eso se respeta en todos los lugares dime Malaqueta ¿usted qué dice? no, es imposible no se la lleva no se la lleva allá hay un tigre que la deja y hay unos panes que se levantan temprano y ya el dueño colmado sabe que ellos se llevan sus panes y cuando vuelven lo pagan es el mismo código profesor de los campos ¿en qué sentido? de los pueblos con la leche explícame eso por ejemplo se dejan las botellas de leche afuera o el bidón de leche afuera en la casa y nadie puede tocar eso a papá le dejan su botella de leche afuera cuando ella se levanta va y la boca a las seis minutos o puro a las cinco pasa el tipo de la leche deja la leche arriba pero leche de vaca leche de vaca a vaca pura purísima no de vaca pero te pongo tú de leche de vaca a vaca no porque no porque hay evangélica que es la bautiza buena 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 es la nata el viento la leche y hace mantequilla de nata buena la mantequilla de nata es muy buena no pero no la hierba y la nata con sal con su guineito una taza de leche y un guineito así pero y mi abuela eso si es bueno si con su guineito y es su defecto con batata con batata batata asada a mi porque la batata me das el borde pero a mi con guineito yo la soporto y mi abuela que un par de cáncer comía una redundancia porque ella tomaba un vaso de leche con queso leche y queso leche y queso alo buenas buenas que vida que me habla de donde de neiva york de neiva york dime neiva oiga mi hermano yo digo porque se nos roban los pan verdad como usted dice ajá porque el reino de dios el reino de dios viene como el pan en el horno como el pan en el horno no digo por qué ajá oiga como ustedes van en la tarde a las 4 de la tarde hace 3 bolas o 4 bolas cuando se usaban los cilindros de maniguetas con la mano si entonces usted tiene esas 4 bolas ahí después usted iba al otro día a las 5 de la mañana y a las 4 de la mañana a volverla para el pancito a brillarla y hacer pancito después lo pone después lo va poniendo en una tapa después lo pone en una tapa en un saloncito ahí en un cuarto para que ellos suban después que ellos suban entonces a las 10 de la mañana empiezan a quemarlo en el horno y ahí mismo está una bicicleta llena de bicicleta para cargarlo para irlo a vender a los colmados después le va a dar a los negocios entonces viene como el pan en el horno porque es cada quien haciendo su chin entonces se los respetan porque así es que dice la Biblia que los pan se hacen cada quien haciendo su chin entonces por eso se los respetan porque así es que viene el reino de Dios cada quien haciendo su poquito bueno tú es que respetan los panes por eso mire y el pan con la pasta en el medio si lleva a los colmados en la tarde el pan dulce si lo quitaron internacional ay llegó el hombre dime gordo mira yo voy a ser breve rapidito también quiero agradecer a tu hijo Eduardo Santos por el buen trabajo que hizo el viernes Eduardo Santos bárbaro toda una sensación que vuelva mira Rochi ahorita hablaste del Topo Gillo yo mandé una nota de voz a Mauri no parece que no va a poder subir en la época del Topo Gillo a mi no me gustaba mucho yo prefería el libro gordo de Petete ¿tú te recuerdas de eso? lógico Petete el libro yo creo que tú le hablas al público del interesante que era ese formato que era de Argentina y yo lo veía como más aprendía de la manera más educativa ahora que me da una enciclopedia mire entonces cambiando un poquito de tema ahorita la definición que ustedes la definición que ustedes le dieron ahorita al amor yo no estuve de acuerdo no estuve de acuerdo porque como que no ustedes satisfechos de por si la definición de la primavera es que la época donde la naturaleza se renueve en el año los árboles las flores es una época romántica por eso mismo porque la naturaleza se renueva en el año es una época especial en el trópico en el área del Caribe sobre todo a diferencia del norte que es el otoño donde los árboles silben sus hojas buenas noches a todos este mi gente muchas gracias muchas gracias no 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 ya 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 buena dígame señor buena señor malaguetón está ahí quien malaguetón claro tu tienes una botella vacía en la mano una que una botella vacía tu tienes en la mano y pa que pa que me le den pa que me le den malaguetón porque te comió el viernes con Eduardo Santos que tu era un tacayo que Eduardo Santos le da cada rato que Eduardo Santos vaya a la compañía pregúntale a Bávaro que dice que Bávaro no se jura pregúntale a Bávaro que está ahí Dios mío a ver pero no lo recibirá Bávaro Dios mío a lo buena a lo buena a lo buena a lo buena el gordo cuando llame me diga que le suma lo que va a decir porque el lunes parece que empezó a abrir el programa a lo que va a decir lo que tiene que decir lo dice señores que en la época del topo dice que Bávaro y yo esto está tan difícil que se están robando los padres ¿verdad? señores que antes como que no es que no los piperos respetan los padres déjeme decir que la vecindad llegó ahora mismo al Miami Marley ¿quién llegó? ¿quién llegó? ahí está Kiko está la bruja del 71 está Don Ramón los mexicanos está Ñoño está la Popi ¿cómo? está Jaimito el Cartero está el profesor Jirafal ahí está Doña Florinda está la Chilindrina y está el Chavo pero entera la vecindad duerme por favor el fanático el fanático más efusivo bueno el día que estaba jugando México ¿con quién era? con Venezuela ¿con Venezuela era? con Puerto Rico sí pero mira con la paja fogo cuidado había antipo con su mácara del santo del santo de queso mexicano no son fáciles Sol 106.5 con la mayor variedad de contenido información entretenimiento e interacción en una sola estación cobertura total disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales somos Sol 106.5 la más interactiva que se han envío a la de la cera y en las plataformas que se han enviado y en las plataformas que se han enviado la cera